Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir Posiblemente poco, salvo un milagro No tengo la certeza de que algún día alcance a defenderme solo Pero en todo caso, si yo desaparezco Queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo Donde dejé mi vida Ramón Carrillo ingresó en la Facultad de Medicina en el año 1923 Es un hombre de Santiago del Estero Tal vez la provincia más pobre del noroeste Obtiene una beca en Europa durante tres años para especializarse en las neurociencias Ramón Carrillo ocupa un papel clave Porque bueno, fue un ministro que estuvo ocho años junto a Perón En el diseño de la política sanitaria Yo tengo un proyecto de país que es distinto al proyecto de país que se tuvo hasta este momento Teníamos que elaborar un sistema nacional de salud a cargo del Estado Él era el primer ministro de salud Crea la medicina sanitaria Y se divide la salud pública en antes y después de Carrillo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!